El carnaval es el carnaval, donde en las principales calles del pueblo se pasean y agarzan el macho municipio, acompañado del negrito y sus pichiqueros. Estos días en el municipio son de alegría y broma, en donde se saborea una tradicional de vida llamada chicha. ¡Planter 23, Xochitlaguá! Y así comienza el carnaval. El carnaval es 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 el carnaval. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.